Esta iniciativa surge hace 20 años a propuesta de la Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Empresas del Casco Viejo de Vizcaya con entidades privadas, unas han permanecido en el tiempo y otras se han desvinculado pero continúan de cierta manera también apoyando con la intención de que un día tan bonito en el que la tradición cristiana nos invita a que vengan los reyes magos a nuestras casas y sobre todo recordando a esos niños y niñas de familias más vulnerables en los que hay más dificultades tratar de visibilizar esa realidad que viven muchos niños y niñas que no tienen una situación confortante, una situación de dignidad tratar de hacer algo reivindicativo, visible y que nos ayude a recordar durante el resto del año la necesidad que tenemos de ser generosos y de continuar ayudando Esta iniciativa lo que hace es a través de la encomienda que se le realiza a la Asociación de Pasteleros y Panaderos de Vizcaya un roscón gigante en el que en esta vigésima edición hemos preparado 3.500 raciones de roscón acompañadas de chocolate caliente todo con ingredientes que nos han proporcionado también empresas y entidades que voluntariamente colaboran con este evento a cambio de un euro cada persona recibirá una porción de roscón y un chocoletito caliente se podrán realizar donativos, quien no tenga la posibilidad de acercarse hoy a la Plaza Nueva de Bilbao lo que puede realizar un bizún a través del número 33514 y todo el dinero que se recauda se dirige a los programas de infancia que desarrolla Caritas en Vizcaya engranaje, publicidad, lo que frío, caicu y baque que ponen la leche y el cacao y los vasos para las pequeñas cartas que están a un lado de la gran carta, están aquí todos los premios y iremos apuntando en una pizarra ¿chocolates? vale a ver ¿chocolates? vale ¿chocolates? vale 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 sorteo a las 20 y media cuando volveremos a hacer el primer sorteo de la moneda de la moneda